Hola amigas, amigos, ya está por arrancar el partido, no doy más, aguante, corazón, aguante, no lo puedo creer Estoy recién, mirá, me escapé, el aburro a las chapas, no le puse ni siquiera el color al fondo Vamos a ponerle el color al fondo, ya, 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 porque esto es cábala y las cábalas hay que respetarlas siempre Ahí estamos, ahí estamos todos con la celeste Vamos Argentina, vamos a ganar, la verdad es que estuve viendo el partido de Brasil desde el trabajo Y bueno, me pongo muy triste realmente por los hermanos brasileros Yo quería jugar contra Brasil, más allá de todo, somos dos equipos latinoamericanos Estamos representando un continente, estamos representando a un montón de personas Que no están compitiendo en este momento porque quedaron afuera Y la verdad que yo siento que somos todos uno Si a Argentina no le toca estar en la competición, pues pierde Yo voy a ir siempre con el equipo latinoamericano que esté jugando En este caso era Brasil, Brasil quedó afuera Lo único que me deja un poco, un poco tranquilo es que Neymar hizo un golazo, muchachos Hizo un golazo Neymar y eso, yo cuando metí el gol Neymar lo grité como si hubiera sido brasilero ¿Por qué? Porque fue un golazo y porque aparte, aguante Neymar, loco Odio a la gente que lo critica, para mí Neymar es el próximo Messi O sea, Messi se retira y queda Neymar, ¿me entendés lo que te digo? Que para mí es el mejor jugador del mundo, actualmente es un jugadorazo Pero bueno, nada, muy criticado por la prensa brasileña y eso no me gusta No me gusta para nada, aguante Neymar, vamos Neymar, un abrazo gigante a todos los hermanos brasileros Los quiero un montón, viví en Brasil, me acogieron como uno más allá Así que estoy muy agradecido con ustedes Y ahora sí, vamos a Argentina contra Holanda, vamos a ganar, vamos a Argentina Por favor, Argentina, loco, carajo, ya estamos a arrancar el partido, la puta madre A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, a ver, quiero ver, ¿dónde está el...? Acá, ahí está, ahí se ve, ahí se ve Ya arranca el partido, chicos, vamos con todo Argentina Vamos Argentina, carajo, vamos a ganar ¡No se ve, aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve ¿Qué asesinó un juliano? ¡Puta madre! ¡No! ¡La re puta madre! El tema es que el rival aprovecha esto y a qué libre, con tiempo y espacio, puede poner esas... ¡Ay, mamita! ¡Divu! ¡La re puta madre! ¡Divu! ¡Me da ese boludo! ¡Vamos a Argentina en la salida! ¡Termina Gerardo Martínez! ¡Acunia! ¡Hace golpe por golpe el partido! ¡A ver, McAllister! ¡Vamos ya, Argentina! ¡Tres, cuatro receptores por delante! ¡Qué buena pelota! ¡Se viene Molina de frente! ¡Está McAllister! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Le quedó McAllister! ¡Dónde será Rodrigo! ¡Le pegó! ¡No! ¡Puta madre! ¡Esa vasita le vas a mandar, boludo! ¡Esta vasita! ¡Rompé el arco! ¡Rompé el arco, carajo! ¡Viva la pegada al Pedro Rodríguez! ¡Rompé el arco, amigo! ¡Esto es el pase de Alexis McAllister! ¡Va Molina! ¡Se viene el de la Leti! ¡Tiene la pelota! ¡La buena Molina tocó para Messi! ¡Corto para adentro Leo! ¡Frenta de Dios nos sigue! ¡Frenta aquí va Leo! ¡Qué buena pelota! ¡La de atención! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Así, bésil, metiéndose en paz! ¡De pirata vegetal! ¡Alco! ¡Es igual que te quedas en pie! ¡La reputa madre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Hay que creer! ¡Montamos! ¡Hay que creer! ¡Hay que creer! ¡Por favor, te lo pido! ¡El gol lo hizo Molina! ¡Mirá qué lindo pasaste, hermano! ¡Mirá lo hizo! ¡Qué golazo! ¡El pase de Leo! ¡Y era la diagonal de Molina! ¡No siempre es desborda y centro! ¡Vos mirá cómo vete el pase de este pibe! ¡Cómo le pega! ¡Mirá! ¡Mirá ese pase! ¡Zac! ¿Con qué parte del pie le pegó? ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero se la dio perfecta el flaco! ¡Hermosa! 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 ¡No lo puede tener! ¡Y Molina definió como un delantero de todo! ¡Oh, Molina! ¡Qué golazo que hiciste, pibe! ¡Ahí lo espera! ¡Ahí lo espera Argentina, Juan Pablo! ¡Cuando Rodrigo va a buscar la de Paul a Deion! ¡Bien Lisandro! ¡Bien Lisandro se viene! ¡Bien Lisandro se viene! ¡Atención a que está bien! ¡Lo va agarrando! ¡Que no está tomando de la camiseta! ¡Le pego leo! ¡Pío! ¡No, pero así Argentina! ¡Así! ¡La re puta madre! ¡Dios santo! ¡El partido! ¡El partido que está moviendo! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Hay que pelear! ¡Hay que romper todo! ¡Hay que ir con el cuchillo entre los dientes! ¡Es un partido que está cerrado! ¡Está difícil! ¡Los dos están poniendo todo! ¡Holanda está jugando! ¡Está poniendo guerras! ¡Está picando el partido! ¡Ya hay dos amarillas en Argentina! En realidad es más porque amolestaron también en el banco ¡Hay amolestados en los bancos de los dos equipos chicos! ¡Los dos equipos ya amolestados! Bueno, nos fuimos arriba En el primer tiempo nos fuimos arriba Por una jugada magistral de Messi Con ese guante que tiene en la mano Digo, en el pie El guante que tiene en el pie Y metió ese pase increíble ¡Increíble! Para una definición magistral Pero bueno, nada Estoy muy nervioso Estoy nervioso de verdad Lo único que espero es que sigamos así Que sigamos poniendo huevo Que sigamos poniendo huevo Que la luchemos hasta lo último Hasta lo último Que metamos dos goles más Tres goles más No sé Quince goles más Pero que nos aseguremos el triunfo Quiero poder respirar un poco Porque no estoy pudiendo respirar prácticamente De la angustia que tengo Y además de esto Quiero agradecer Porque como les dije al principio del video Por lo menos yo lo vivo así Y no soy solamente yo Sino que creo que mucha gente en Latinoamérica Lo vive así Cuando un equipo latinoamericano Apoyamos todos Y bueno, me estuvieron mandando saludos Y apoyo recién en el celular El mensaje ya había empezado el partido Por eso no lo dije antes Le quiero mandar un beso muy grande A Antonio y a su hijo Cristóbal Ellos son de Chile Están viviendo acá en España Están viendo el partido Están alentando a la selección argentina Así que les mando un abrazo muy muy fuerte A ellos dos Y a todos los que están viendo Y alentando a la Argentina Desde otros países Gracias, gracias por la fuerza Y espero que podamos seguir adelante En este mundial Así que ahora vamos con la segunda parte A ver qué es lo que pasa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me da la Jeta, boludo! ¿Me ha hecho a Senti? ¿Me está tomando el pelo? ¿Me ha hecho una cachetada, hijo de puta? La reconcha, viste tu madre Aparte se vio re claro, pelotudo Los dos que entraron son zurdos Van la salida ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos todos con el toco para Leo La pelota para Messi Messi, Messi, Messi Sale, no, par Veloce, larguero La pelota para Bolivia En el centro Y cuti Corta Romero Llega, Nahuel Llega Llegó Morira Ay, se pasaba, te digo Acá de Paul Dale, Rodrigo Le quedó larga La pelota de Paul No se aparece el peligro Viene el centro Y le quedó ¡Vale, puta, Rodrigo! ¡Vale, no se pone! ¡Vale! Y sale aquí Argentina Y la pelota argentina Y de Paul Qué chance importante Recién toca para Molina Vamos todos Se viene la huel Molina Lleva la pelota Montando frente a Bolina Tiene el autor del gol Sigue Molina No se fue Perfecto Es un extraterrestre Hay tiro libre para Argentina Y no, Messi Sos lo más grande que hay, Messi Sos lo más grande que hay, Messi La rutina de lo extraordinario El parámetro del excelente Mirá Le metieron una paralítica en el medio, boludo Dejate de joder Y el chabón seguía corriendo Clavaron la rodilla en el muslo, boludo El chabón seguía corriendo Qué tiro libre Qué tiro libre para Argentina Grande, Rodrigo Grande, Rodrigo Te puteo Pero te quiero amarillo Te quiero siempre mi equipo, Rodrigo Siempre Siempre Sos un grande, Rodrigo Tenés mucho huevo, hermano Mucho huevo Te quiero, loco Desde el fondo Y se viene Argentina atacando Va luchando por allá Le vuelvo Pasó a Acuña Qué bien Acuña cayó Y, 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 y Penal, penal, penal Penal para Argentina Una más vamos a tener Una más vamos a tener Penal Penal para Argentina Me vuelvo, loco Lo va a revisar el bar penal Penal para Argentina Juan Pablo La gambeta de Acuña Por favor Lo toca abajo Está dentro del área Le arrastra el pie Queda pasado El partido de Acuña Justamente el banderín Tapa el momento del contacto Por lo menos en esta repetición El partido de Acuña Pura gambeta Penal de Acuña Me vuelvo, loco Conmovedor el partido de Acuña Le va a pegar Messi Penal para Argentina Qué partido, Dios de Acuña Y, aparte, lo remarcamos Porque le tocó una bravísima No, allá Danfres Danfres tirado allá Claro, claro Le va a pegar Messi A ver qué le dice Penal para Argentina Le va a pegar Leo Iluminalo, Diego Desde allá, dale Iluminalo, Diego Le va a pegar Leo Hay penal para Argentina Nooper se acercó Y lo habló Ahí fueron todos encima Para sacarlo al arquero Federico Dios mío Lo alto que es, por favor Este es para pegar Leo Sin penal para Argentina Vamos selección Le va a pegar Leo No van a quedar 18 minutos Estira a Jumano Y toca el travisano Nooper El piquetero Al penal para la selección Los manos en la cintura Llegará a Jumano Son tres pasos de carrera Marcará El rumbo Dará la orden Por favor Por favor Por favor Le va a pegar Leo El penal para Argentina Ganando la selección 1-0 No van a quedar 17 minutos Le va a pegar Leo Le va a pegar Messi No quiere ni mirar Divo En la mitad de la cancha Da dos vueltas Mirando la tribuna Le va a pegar Messi Llegará el surdazo De Messi Vamos selección Ahí va Le pegó Messi No ¡Gol! 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 Sí, sí, sí ¡Argenteiro, argentino! ¡Gol! ¡SRi całe conmigo! ¡Gol! 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 ¡Messi de penal, 2 a 0! ¡Una más íbamos a tener! ¡Una más íbamos a tener! ¡Acá está! ¡Messi de penal adentro! ¡Hay que creer en Argentina! ¡Hay que creer en Argentina! ¡¿Cómo no vas a creer?! ¡Es un equipo que juega todo! ¡Que deja todo! ¡Que da la vida! ¡Gana Argentina! ¡Te adoro, Messi! ¡2 a 0! ¡Se quedó quieto, López! ¡Y Messi la cruzó! ¡Sí! ¡Línea de 5! Molina y Acuña más comprometidos con el ataque Nahuel hizo el gol A Acuña le hicieron el penal Kuti Romero, Lisandro Martínez y Otamendi sacaron todo Holanda tiene un buen intento de tíbarato ¡No ha tenido un brazo! ¡Desviado! ¡Messi llega a 10 goles! ¡Igual a Batistuta! Cortó por acá Inso, se viene McAllister Cortó por acá Inso La minuta sobre la izquierda va Julián, Julián, Julián El centro, rebote, no Por lo que hizo Messi cuando empezó todo Sale Países Bajos, era buena de Argentina Casi el tercero La pelota de Nopper y de Países Bajos Lutaro, Timber Está muy atrás Argentina Ahora lo barriando, lo echando contra su barco Países Bajos Otra vez viene para Berges Otro centro de cabeza Gol Gol ¡Lucha el paso! Gol de Países Bajos Gol de Países Bajos Lo hizo Bedgers Ahora Argentina 2 Países Bajos 1 Gol de Bedgers Ha descontado Era obvio que el gol iba a venir por ahí Era obvio que el gol iba a venir por ahí Por arriba, por arriba, por arriba, porque la mandan alta, la mandan por ahí. Y mejor gana, llegar es mejor que estar, se anticipa a Lissandro Martínez que hace el movimiento del cabezazo. Fanjal cambió a tiempo. ¡Eh! ¡No, pero pará! Ganó los futbolistas de Argentina que están molestados, sino se le tiran el... ¡Eh! ¡Le pegó a Benzzi! ¡Le está paragonando a la Marisa, a la segunda Marisa! ¡No, hermano, no! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por eso que ya no lo tiene. ¡Mano, sí, me pareció! ¡Sin pelota! No, pensé que le metió abajo. No, 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 no. No, tampoco. Ahí se le había pegado abajo, ¿no? No, como no vino hoy la jugada. ¡Bastante después de que Messi tocara la pelota! ¡Está Jaipo, viene la pelota al área! ¡Atención! ¡La quiere bajar de Lyon! ¡Tomálo, marcarlo! ¡Le pegó! ¡Le pegó afuera! ¡Le pegó afuera por su arte! ¡Qué cerca! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Sin aire que crezca! 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 ¡Vamás a Calistar! ¡Toca a Timber! ¡Iba la intercepción! ¡No llegaba! ¡Recién el torito! ¡No llegaba Martínez! ¡Pasaba por esa pelota! ¡Y terminó Rano por allá! ¡Danfre iba tocando! ¡Deyón se equivocó! ¡Iba el toro! ¡Iba el toro y pide un sin sempare! ¡Vamos Torito! ¡Vamos Torito! ¡Vamos Torito! ¡Vamos Torito! ¡Ahí va tocando la pelota para Messi! ¡Por acá pasó Molina! ¡Messi choca de frente! ¡Ya se puso de pie Messi! ¡Que bien cortó para adentro! ¡Perfecto! ¡Ey! 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 ¿Qué pasó acá, eh? ¿Quieren piña, loco? ¿Eh? ¿Quieren mierda? ¿Le vamos a romper la cabeza, loco? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hacen los loquitos, eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hacen los...? ¡Ey! ¡Invasión de campo, loco! ¡Ey! ¡Invasión de campo, loco! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Empiezas a echar gente, papi? ¡Invasión de campo, loco! ¡Con la cabeza, selección! ¡Con la cabeza en este momento! ¡Caliente, caliente, caliente del partido! ¡Paredes tiene que ser amonestado! ¡Mirá! ¡Mirá cómo se metieron todos los maricones del bando de suplentes! ¡Manga de pelotudo! ¡Qué hacen! ¡Qué invaden la cancha, loco! ¡En 45 minutos! ¡Es bajo! ¡No te lo puedo creer! ¡Mirá el tiro libre que le ha dado Países Bajos! ¡Hay tiro libre casi al borde del área grande! ¡El patadón, no también! ¡La re puta madre y los remil parió! ¡No es justo! ¡Están así sufriendo! ¡Y me ha salido muy bien! ¡Y a Argentina no le queda otra que sufrir! ¡Y a Bejo también no queda otra que sufrir! ¡Se van a dejar metido a Di María, papá! ¡Tenés que haber metido a Di María, la re puta madre! ¡Dale, por favor, chicos, pongan huevos! ¡Es un penal esto! ¡Le tocó un penal! ¡Un penal le tocó al hijo de puta este! ¡Un penal! ¡O le pega muy bien y lo mete, o la manda a la mierda! ¡Aguante, Argentina! ¡Aguante, Argentina! ¡Barrera larga, nutrida! ¡Acomodando! ¡Uni mil veces la barrera, Devo! ¡Acomoda otra vez la pelota Barrejaus! ¡Uso el zurdo! ¡Se quedó cerca a Jacpo también para pegarle! ¡A pie derecho! ¡Cinco en la barrera y uno abajo! ¡Atención! ¡Ahí vale! ¡Pegó Barrejaus! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Barrera pegó en la barrera la pelota! ¡No! ¡Pegó en la barrera! ¡Y es falto! ¡Tenés razón! ¡Hay tiro libre para Países Bajos! ¡La recucha de paso! ¡Para Países Bajos! ¡Escalón y afuera está desesperado! ¡Aquí la falta sobre Belchors! ¡Evitable! ¡Evitable la falta de Pesela! ¡Hay dos con uno! ¡Se lo lleva por delante! ¡El árbitro! ¡Otro tiro libre! ¡En la anterior! ¡Tiro libre para Países Bajos! ¡Vamos, Argentina! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es la última! ¡Es la última de partido! ¡Por favor, te lo pido! ¡Por favor, te lo pido! ¡Por favor, te lo pido! ¡5-6 en la barrera! ¡A puta madre! ¡Acomoda! ¡Dialoga con Bolina! ¡Mira Messi hacia atrás! ¡Fue a molestado Leo en esta! ¡Una amarilla más en la selección! ¡Llegará el tiro libre para Países Bajos! ¡Un par de metros! ¡Afuera de la Aña Grande! ¡Marcando! ¡La pisada con Maynars! ¡Es él o es Hackpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay tiro libre para Países Bajos! ¡Atención! ¡Le pega a Cotminar! ¡Cortito lo hicieron adentro! ¡Mirá vos! ¡Ay, pues ahora! ¡Hay gol de Países Bajos! ¡Ha empatado el partido Países Bajos! ¡Rápido lo hicieron! ¡Preparado! ¡El giro aquí adentro! ¡Hay gol de Países Bajos! ¡Que no empata! ¡En la última jugada del partido! ¡Yo no puedo creer sinceramente que estemos en este momento del partido! ¡Y esté pasando esto! ¡La verdad que no lo puedo creer! ¡Esa falta fue una estupidez atómica que hicieron ahí en el área! ¿Por qué llegamos a este momento a Argentina? ¡Me lo pregunto por qué! ¡Me estoy muriendo en este mismo momento! ¡Me lo pregunto también! ¡La reputa madre! ¡Estoy re! ¡Yo tengo la presión por las nubes! ¡Por las nubes! ¡Al pedo! ¡Y al reverendo pedo! ¡La verdad que no lo puedo creer boludo! ¡No lo puedo creer! ¡Ecima del cambio del Autano Martínez! ¡Una estupidez! ¡Metelo a Di María! ¡Y vamos a liquidar el partido! ¡Vamos a liquidar! ¡No podemos jugar así de cagones loco! ¡Metelo a Di María! ¡Que es el último partido boludo! ¡La reconcha de la vaca! ¡La reputa madre! ¡El Autano te rebanco! ¡Te requiero! ¡Pero no hiciste un carajo boludo en el Mundial! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero te juro! ¡Estoy re caliente! ¡Estoy muy caliente! ¡Estoy enojado! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Me baja la presión boludo! ¡Dale! ¡Pero son pelotados! ¡La reputa madre! ¡Son imbéciles! ¡Realmente! ¡Realmente! ¡Son imbéciles! ¡¿Cómo van a hacer falta ahí? ¡Otra vez! ¡Otra vez falta ahí loco! ¡Se le pegará Barrehouse! ¡Como siempre en cada pelota parada! Desde el ingreso de Barrehouse ¡Está Aero! ¡Está Hackbolsa! ¡A la mano! ¡Marcando la jugada! ¡Pasó Hackbol! ¡Allá va el centro! ¡Al área de Barrehouse! ¡Sacando la pelota de Lisandro Martínez! ¡Mete de Llor! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Caía Danfrey! ¡Falta el ataque! ¡Tiro libre para Argentina! ¡Comenta por The Sports! ¡Con Pablo Varsky! ¡Nueve minutos del primer tiempo extra! ¡Maneje el partido! ¡Lo controles con la autoridad que tuvo en algún tramo! ¡Opa! ¡Una falta! ¡Falta acá de Timber! ¡Sobre Leo! ¡Atención! Que se viene Lautaro tocando la pelota ¡Esto sigue! Se viene Morina ¡Lo paró el árbitro! ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Pero deja seguir! ¡Y después lo para! ¡Y lo llama Timber ahora! ¡Pero pasaba Morina! ¡La reconcha viene el pato! ¡Es que Timber está molestado! ¡Otra vez robándonos un partido! ¡Otra vez robándonos un partido! Te das cuenta como son hijos de puta, ¿no? Hijos de puta, estos son El Angelito Di María, por el amor de Dios Pero está en el calentar y metelo, boludo Está en el calentar y metelo Por protestar, ¿no? El árbitro tiene tarjetas muy rápidas en algún momento Y muy lentas en otro Pasa de la nada la amarilla rápida Y la amarilla la arroja lento Exacto Se metió Macarista, la bajó muy bien Cortaba hasta que la fico, le va a quedar al Toro y vale Le quedó al Toro y vale, tiró adentro La verdad, la verdad Arbitraje paupérrimo Paupérrimo Bueno, en realidad sí, sí Está bien amonestado Un faul, un tiro libre Otra por el área, busca fondo Pasó Enzo, centro ¡Fuera, corner! ¡Me rectó mucho la nada! ¡Lo tengo! Vamos, Argentina, vamos Ponga huevos, brazos La vida encanta Enzo Pegale, por Dios Enzo le pegó ¡Arriba la pelota, corner! Tiro de esquina para Argentina Se quedan casi todos A tarde una para Lautaro Va Lautaro, pelea y sale sin falta Timber Y va la pelota larga para Región Queda la mano a mano con Pesela Aparece el cruce, perfecto Primero Montiel La pelota la tiene Lang Va Lang, viene al área Dibu, vos Vos, Dibu, vos Dibu, Dibu, Dibu Martínez Para seguir sufriendo Pero ha levantado Domina Y va el corner Ahí va Dibu Conmovedor El final, el centro Y no, par La mano dio el arquero Se lo metió Olímpico Dibu Dale la pelota Hay que tira una más ¿Dónde está esa pelota? Que tira otro corner Dibu Otro tiro de esquina Cortita la pide Leo Así lo juega Argentina Con fútbol Con ganas Dejando todo Con Bucci Y Dalguía Enzo, Enzo, Enzo Enzo La verdad que el segundo tiempo Suplementario de Argentina Fue Es lo que yo quería ver de Argentina Por eso no entendí Cuando metió a Lautaro Y no metió a Di María En el segundo tiempo Antes termina el segundo tiempo Metelo a Di María Metámosle presión No lo dejemos jugar Pero bueno Nada Ya pasó lo peor Llegamos a los penales La verdad que para mí Para mí Con una mano Me saco la nacionalidad Encima Y para mí Argentina merece Ganar este partido No sé qué es lo que va a pasar Estoy temblando de miedo Pero no temblando de miedo Sino porque Te juro por Dios Me estoy angustiando Me siento mucha angustia Mucha angustia Dentro de mi cuerpo En este momento Es más Estoy pensando En no ver más Los partidos en vivo En saber los resultados Y mirarlos O no mirarlos Pero ya sabiendo Cómo terminan Porque la verdad que Esto me está haciendo muy mal Me está haciendo mal En serio A los chicos Quiero decirles Antes de terminar el partido Que los amo Que son una selección De la puta madre Que obviamente Me enojo Como cualquier persona Y les grito Y les digo Pelotudeces Es así Es fútbol Igualmente chicos Las faltas en el área Pero por el amor de Dios Dale Bueno no importa Ya está Ya pasó Lo que sí es Éxitos Suerte Vamos a los penales Vamos selección Vamos Dibu Dibu Acá Te hacés gigante Dibu Dibu Yo te quiero Te banco Estás Despejando como el orto Las pelotas Pero te quiero Te banco a muerte Es tu momento De transformarte en héroe Ahora vos Te transformás en héroe Dibu Ya han sido varias veces Hacelo otra vez Te lo pido por la muerte Va Van Dijk Mostral al mundo Quién sos Hacelo por tu vida Hacelo por todos Y aloja el árbitro En esto Tan particular Que también tiene que ver Con el VAR Y su uso En la En el movimiento En el no adelantarse De los arqueros Le va a pegar Van Dijk Vamos Dibu Por Dios Primer penal de la serie Empieza Pateando Países Bajos Va Van Dijk Se mueve de un lado Para el otro Dibu Le va a pegar Van Dijk Primer penal de la serie Es para Países Bajos Y para Virgil van Dijk El driver Tremendo 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 Dibu Vamos Dibu Tres pasos de carrera, le da fuerte. ¡Qué loco que estás, Dibu, querido! Bueno, le da fuerte. Y él se despega con el pie izquierdo que tiene sobre la línea. Ahí toma impulso. Le va a pegar Leo. Le va a pegar Messi. Mano a mano quedará con Nopper. Lo atajó recién Dibu. Se lo atajó Van Dijk. Viene Leo. ¡Vamos, Leo! ¡Le pegan a Messi! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Tres, cuatro pasos de carrera. Le va a pegar Leo. Ahí va. Le pegó. Messi, Messi, Messi. ¡Gol! 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 ¡Gol, Leo! 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 ¡Lo hizo Messi! ¡1 a 0 arriba! Y viene el segundo para Países Bajos. Lo esperó, lo esperó. Y cuando el arquero fue... al otro lado... me hizo falta esquinarlo. El zurdo, Berthaus. Viene Berthaus. Le pegarán un zurdo. Ya pateó Van Dijk. Lo atajó Vibu. Ya pateó, Leo. Y fue el primer grito de Argentino. ¡1 a 0 arriba! Argentina, no serie. Segundo penal para Países Bajos. Le va a pegar medio parejado. ¡Gol, Leo! ¡Gol, Leo! ¡Gol, Leo! ¡Gol, Leo! ¡Atajó Vibu! ¡Gol, Leo! ¡Ay, Arquero, qué loco estás! ¡Atajó Vibu! ¡Atajó Vibu! ¡Atajó Vibu! ¡Gol, Leo! ¡Ay! ¡Mi corazón puso bastante! ¡Vamos Leo! ¡Argentino! 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 ¡Se lo divino que lo rompí! ¡Paredes, José Cero! ¡Paredes, José Cero! ¡Vamos Leo! 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 ¡Vamos! 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 Se lo atajó a Van Dijk. Se lo atajó a Berhaus. Y viene el tercer penal para Países Bajos. Con Miners, ¿no? El 20. Es con Miners. Qué bien le pegó porque fue al lugar ese no, Paredes. Lo habla Dubu. Viene Count Miners, se arrima y le habla. Como en la Copa América. Como en la Copa América. Le pegará Count Miners. Aguante corazón, aguante. Vos en casa dale. Que esto es de todos. Es todo junto siempre. Estados Unidos. Ahí le pegó a Count Miners. Gol de Países Bajos. Count Miners. 2 a 1 la serie para Argentina. Se quedó quieto. Esperando el remate fuerte al medio. Va Montiel. Viene Cachete. Viene Montiel. Tercer penal. Para el seleccionado argentino. Ya Dubu se lo atajó a Van Dijk. Se lo atajó a Berhaus. Recién convirtió a Cobb Miners. Adentro Messi, adentro Paredes. Viene Montiel. En larga carrera. Le va a pegar Montiel. Salta el arquero Nopar. Le pegará. Cachete. Va Gonzalo. Ahí le pegó a Montiel. Gol. 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 Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno, Argentina. Tres a uno, Argentina. Tres a uno, Argentina. Tres a uno, Argentina. Y se lo ataja, Dubu. Y se lo ataja, Dubu. Hay penal y es el cuarto y viene. Qué sabor lindo a revancha. Cachete. Le va a pegar Berhaus. Qué sabor lindo a revancha. El que metió los dos goles. Qué lindo sería, ¿no? Qué sabor lindo a revancha. Abre sus piernas, Dubu. Lo espera Dubu. Le va a pegar Berhaus. Le va a pegar Berhaus. Le va a pegar Berhaus. Es el cuarto final. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno, Argentina. Le pegó gol. Gol de Países Bajos. Gol de Países Bajos. Y atención que si Argentina convierte. Se transforma en semifinalista de la Copa del Mundo. ¿Qué le pasa a Danfries? No, Danfries le va a hablar a Lautaro. ¿Qué le pasa a Danfries? Claro. Son compañeros del Inter, ¿no? Andate, Danfries. Rajada ahí. Bueno. Viene Inyo Fernández. Viene Inyo. Viene Inyo Fernández. Y convierte Inyo. Vamos, pibe. Vamos, pibe. No gallinas, pero te vengo a muerte. Le va a pegar Inyo Fernández. 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 Todos con él. Todos con Inyo. Allá arriba. Iluminalo, Diego. Dale. Vamos, Inyo. Vamos, Inyo. Vamos, Inyo. Vamos, Inyo. Vamos, Inyo. Larga carrera. Recto a la pelota. Le pegará Inyo Fernández. Ya convirtió Leo Paredes y Montiel. Le pegará Inyo. Ahí va. Inyo. Le pega. Fuera. Enzo. Fuera. No, pibe. No. Fuera. Sigue vivo Argentina. 3 a 2. Bueno, tiene... Se ataja. Se ataja. Se ataja Dibu y ya está. También. Tiene dos match points. Vamos, vamos, vamos. Tiene dos chances Argentina. Tranquilo. Fue demasiado recto Enzo. Tranquilo. ¿Quién viene? Luque Guión, ¿no? Me parece. Sí. Vamos, 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 vamos. Vamos que no terminó esto y tenemos ventaja. Vamos selección. Dale. Vamos Argentina. Por Dios te lo pido. Vamos. 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 Por favor. Ahí va De Jong el penal. El quinto, el último de la serie. Le pegará De Jong. Va De Jong. Le pegó. Gol de Países Bajos. Gol de Países Bajos. Bueno, tiene en este penal la clasificación argentina. Va Lautaro. Se viene Lautaro Martínez. Le va a pegar el toro. ¡Ay Lautaro! La re concha de tu madre, Lautaro. ¡Ay Lautaro! La re concha de tu madre, Lautaro. Lautaro, demostrame. Demostrame. Te puedo seguir queriendo, hermano. Demostrame que te puedo seguir queriendo, hermano. Te lo pido por la mordida. Te juro que te amo. Te juro que te amo, Lautaro. Demostrame que te puedo seguir queriendo. Por favor, te lo pido. La serie está 3 a 3, pero este es el último penal. Está para pegarle Lautaro. ¡Vamos, Torito! ¡Vamos, Lautaro! Las cosas que se dicen, se hablan. Ya dijo de todo Lautaro, Rosián. Anoper. Le va a pegarle. He llegado a pegarle a Lautaro. Llegará al derechazo del toro. Va Lautaro. Va Lautaro. Vamos a Urgentina. Vamos en en chula. Va Lautaro. Le pegó. ¡GOL! ¡GOL! ¡GO арita, gota, gota! ¡GOL! 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 ¡CREÉ! 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 ¡CRE No, 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 no. Tiene un equipo impresionante que juega, que sabe jugar, que disfruta del buen fútbol, pero cuando ese buen fútbol no está, tiene un coraje, tiene una valentía, tiene ese no sé qué, tiene unos huevos bárbaros, Argentina, clasificada, Argentina, con Pablo, semifinales, vamos. Chico, la verdad que no puedo más, boludo, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no lo que estuve sufriendo, boludo, no puedo creer, boludo, es increíble. Gracias, gracias, gracias Lautaro, gracias por meter ese gol, gracias. La verdad es que, gracias a vos, Dibu, también por partagarte esos dos bolazos, boludo, es un genio, Dibu, es un genio, boludo. O sea, yo cuando grito y lo critico, chicos, sepan que lo hago en el fervor del juego, de la pasión, de no sé, ¿viste? Pero estoy muy agradecido, estoy muy agradecido con la selección, estoy muy agradecido. Porque me hacen creer, me hacen soñar, me hacen emocionarme. A ver, ahora estoy hecho pija, me siento re mal, siento que me va a dar un infarto en cualquier momento. Pero lo peor de todo es que esto me gusta, boludo. Lo peor de todo es que esto me gusta, esto me gusta, boludo. Yo no puedo creer, yo no puedo creer, no puedo parar de llorar, boludo. No puedo parar de llorar. Mirá, 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 miren como festejan ahí los chicos, por favor. Miren como están ahí saltando. Ay, lo que oí, sí, chicos, sí, 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 chicos, sí, porque dejaron todo, loco, dejaron todo, dejaron todo. Bueno, nada, este, quiero agradecerles muchísimo a todos los que están viendo este video, a todos los que están siguiéndome en mi canal de YouTube. Gracias, gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo a mi selección, a los que no son de Argentina, gracias por el apoyo a la selección también. Sepan que, a ver, yo no quería que pierda Brasil. Me dice Gustavo, enfrentarme con ellos acá en semifinales. Pero, bueno, nada, estas son cosas que pasan. Y, nada, siempre quiero que siga un equipo americano, como dije en el principio. Me gustaba mucho Ecuador al principio de este Mundial. Brasil, obvio, me encantaba. Brasil, me encanta. Brasil tiene un equipo de la puta madre, boludo. Y me puso muy triste por Neymar, loco. Lo bueno es que me dio ese golazo terrible, un golazo, me dio Neymar. Pero me puso muy triste también que se haya jugado a jugar al Mundial Brasil. Y lo único que espero es que mi selección pueda ganar. Primero porque, no sé, porque siento que nos lo merecemos. Siento que venimos trabajando un montón. O sea, me da bronca que a veces digan, no, Argentina solamente tiene a Messi. No, Argentina tiene un equipo de la reputa madre, boludo. Tiene un equipo de la reputa madre. Tiene un montón de jugadorazos. Y no solamente en la cancha, sino en el banco, en el banco. O sea, los jugadores que están ahí atrás, ¿eh? Escaloni es un jugadorazo, boludo. ¡Pablito Aymar, me estás jodiendo! ¡Ah, ya, la propone el amor de Dios! Ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando. No saben lo que es Argentina, chicos. No saben lo que es. No se imaginan lo que es. No se imaginan lo que es Argentina, chicos. Es pasión, es fútbol, es emociones. Todo, 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 todo. Así que, por favor, yo quiero que ganemos el Mundial. Por favor, se lo pido. Quiero que ganemos el Mundial. Bueno, nada. De vuelta, gracias a todos por estar acá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! Ya no puedo ni hablar. ¡Para notificado! ¡Para notificado!